Salgo de las islas y me voy para Murcia y en Murcia entonces ya es como que la cosa ya era juveniles, ya estás jugando como aquí se dice el juvenil división de honor que te enfrentas contra filiales de Madrid, Barça, Levante, Sevilla, entonces claro eso es como una primera división pero de juveniles y entonces claro yo me he trasladado a Murcia y ya empieza a llamarme la selección murciana y tuve la suerte de ir los dos años de juveniles quedar campeón de España sub 18 con la selección murciana y a raíz de eso me llamó también la selección española sub 18 Real Madrid y entonces ahí como que la cosa ya empieza a cambiar un poquito. Cuando era pequeño estaba siempre en el barrio con los amigos y claro a la hora de jugar por la tarde todos los amigos se iban porque se apuntaron al equipo de fútbol y siempre me quedaba yo solo en el barrio hasta que llegó el momento que le dije a mi madre oye yo también quiero ir con ellos o sea no me gusta quedarme aquí solo y entonces ahí fue donde empecé pero claro te estoy hablando que empecé con seis años después obviamente seguí jugando con los amigos yo seguía avanzando y ya me firmó el Tenerife o sea el equipo más grande de la isla y estuve como cuatro años y medio en el Tenerife y después de estar un año en el filial de Almería el entrenador que teníamos en ese entonces sube al primera división entonces claro él me quería con él pero todavía como que me decían que tenía que ir a un segunda división para como coger ritmo de competición un poco más elevado profesional y nada entonces me fui cedido un año a segunda división y a la vuelta de ese año ya cuando ya empecé con el primer equipo si eso nunca se va a olvidar imagínate que estábamos en el hotel y claro yo digo pues saldré suplente tendré minutos y si me corresponde y a ver qué pasa pues imagínate que nada más empezar la charla me veo titular en la en la pantalla del hotel y me veo titular y muy nervioso la verdad que tenía muchos nervios pero la verdad que ese partido salió salió muy bien personalmente empatamos pero di una asistencia de gol provoque una expulsión de un jugador y la verdad que fue un partido muy bueno pues almería español en casa colectivamente el equipo no terminó de funcionar y siempre estábamos como peleando por no descender y la verdad que iba muy bien estaba terminando el año muy bien y faltando siete partidos llegó un último entrenador y que no quería contar conmigo no sé por qué pero no quería contar conmigo estaba en la mira de algunos equipos interesantes y bueno el no terminar jugando esos últimos siete partidos pues la verdad que me compró el granada y bueno mi paso por el granada no fue tan exitoso porque la verdad que sólo fue 18 partidos y no terminé de entrar siempre suplente y bueno y a un jugador no le gusta estar en esa situación y menos cuando estás empezando y la verdad que el alavés después se fijó en mí vine para aquí hice un gran año y después de ese año fue cuando firme en cruz azul yo estaba de vacaciones después de terminar el año con el alavés estaba en indonesia estaba en bali y ahí es cuando me empezó a hablar mi representante empecé a hablar con él que me quería y gracias a dios se pudo hacer todo y la verdad que fue una experiencia y vamos y si me vuelve a pasar no lo pensaría otra vez poder ir a méxico porque fue dos años y medio increíble la oportunidad de ir a cruz azul la suerte de estar en ese en ese gran club y vivir momentos buenos momentos malos pero yo creo que así es el fútbol no un día te da otro día te quita pero creo que los momentos que viví en cruz azul y en méxico para mí van a marcar siempre buenas cosas en el recuerdo porque ya es pasado pero siempre lo voy a vivir con o sea lo recordaré con mucha con mucha alegría y como tú bien sabes y sabrá todo el mundo cuando yo llegué cruz azul llevaba tres años sin entrar en liguilla y bueno el primer año mío que llegué lo lo conseguimos entramos en octavo creo que entramos pero pero bueno era era un periodo de transición era un periodo donde estaban habiendo cambios estábamos como estábamos como evolucionando de todo o sea de lo que iba a llegar sabe es normal que presionen cuando una gran institución como cruz azul no termina de ganar ese 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 título deseado es normal y cuando uno va tiene que saber qué es lo que qué es lo que conlleva el llegar a cruz azul el fútbol es así o sea estás haciendo un torneo espectacular primero todo el año haciendo buen fútbol después no consigues darle la vuelta a la situación pierde la final a nadie le gusta perder la final y te quedas otra vez en las puertas no pero pero como te digo el fútbol si tiene una cosa es que el fútbol te da revanchas ahora hoy en día cruz azul va primero está haciendo otra vez buen fútbol me alegro siempre por todos los compañeros que tengan que deje ahí porque aún así mantengo relaciones con algunos de ellos y seguirá apoyando a cruz azul lo seguiré viendo y me alegraré siempre por todo lo bueno que pase pero siempre el rival fuerte fue la américa la verdad eso todos sabemos que la américa siempre un club que pueda adquirir jugadores de gran nivel cruz azul también y entonces los enfrentamientos son son más fuertes entre américa y cruz azul puma la verdad que lo respeto mucho y también es un gran club pero nunca podría o sea nunca llegó al nivel que estábamos nosotros en ese momento y tiene muy buenos jugadores y tengo también en relación con algunos de los jugadores de puma pero pero bueno el gran torneo que hizo el año pasado fue de admirar bueno el torneo pasado aún así no teniendo las mismas ventajas que otros clubes económicamente sinceramente aquí la velocidad de juego muchísimo muchísimo más rápido es es verdad que cuando yo llegué de méxico otra vez me costó adaptarme un poco a la velocidad del juego y yo creo que bueno en eso es lo que es en la diferencia y también que la liga española es más fuerte que la liga de mx pero te digo que la liga de mx también va muy avanzada y está evolucionando bastante bien porque está llegando y bueno está llegando no siempre llegan jugadores de mucha calidad y eso se ve reflejado o sea yo respeto mucho a todos los clubes que yo he estado en españa pero la afición de cruz azul grandiosa o sea que te voy a decir se nota la afición cerca se nota como tan y más no sé es otra sensación y como te puedo decir el a la vez también tiene una grandísima afición lo pude vivir en 2016-17 cuando fuimos a la final en semi aquí en casa la afición era una locura pero creo que el cruz azul tiene más masa más masa de afición creo que tiene más más gente más más volumen de aficionados y se nota muchísimo se nota o sea tú vas a jugar de visitante a cualquier campo y está lleno de gente azul y la verdad que que eso es gratificante para para un jugador y ir a cualquier cancha y ver a aficionado de cruz azul la verdad que no no esperaba salir así de esa manera que salir de cruz azul llegué bastante bien aquí en un lugar donde ya me conocen donde yo conocía donde fui feliz y soy feliz y bueno por eso uno quizás quiso volver a al sitio donde donde estuvo bastante bien las metas las tenemos bastante claras las tenemos bien definidas salvar el equipo que el equipo se mantenga en primera división muchos años y este año si más cabe aún es el centenario y sí o sí tenemos que dejarlo en primera división porque la gente se merece se merece eso y como te digo en una bonita ciudad la gente es espectacular y el club se merece estar en primera